Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que es la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica es un tipo de anemia, por supuesto. Que se caracteriza por la producción de glóbulos rojos anormalmente grandes. Se le llama megaloblastos. Esto se debe a la alteración en la síntesis del ADN en las células sanguíneas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque hay deficiencia. No tenemos en el organismo la absorción de la vitamina B12. O también puede ser el ácido fólico. Y eso afecta bastante el contenido sanguíneo y por lo tanto altera las células. Hay que ver cuáles son los síntomas y signos del padecimiento para poder combatirlo con oportunidad cuando empecemos a notar que ya se están presentando algunos indicios que son los síntomas y los signos. La anemia megaloblástica entonces presenta una variedad de síntomas y signos y se debe, hay que recordarlo. Este tipo de anemia megaloblástica se debe a la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Eso afecta la producción de glóbulos rojos. También afecta otras funciones corporales. Vamos entonces a iniciar con los síntomas para conocerlos. Desde luego que hay un cansancio extremo, una fatiga persistente debido a la disminución de oxígeno. Sí, porque los glóbulos rojos se transportan oxígeno. Entonces, si no hay suficientes, porque está afectada la producción, que es lo que sucede. También se disminuye el oxígeno transportado y por lo tanto no tenemos suficiente oxígeno. ¿Y eso qué nos causa? Un cansancio extremo. También la persona se muestra pálida. O sea, su piel puede verse más clara o más amarillenta también. La persona presenta también debilidad muscular. Esa sensación de debilidad o falta de energía para realizar sus actividades diarias. O sea, le falta fuerza, ¿no? Está muy débil la persona. Tiene dificultad para respirar. O sea, le falta el aire. Especialmente durante el ejercicio o cuando hace algún esfuerzo físico. No puede respirar bien. También se le presentan mareos, se le presentan vértigos. Esa sensación de desorientación o mareo. Es propio de las personas que tienen este padecimiento. Palpitaciones. Ahora referimos al corazón. Latidos cardíacos muy acelerados o también se perciben irregulares. Le duele la cabeza a la persona. Cefalías frecuentes o persistentes. Eso es un dolor de cabeza. Entumecimiento o hormigueo también. Esa sensación de hormigueo en las manos, pies, o sea, en las extremidades. También la persona presenta dificultad cognitiva, que me refiero a que tiene problemas de concentración, confusión o bien problemas de memoria. O sea, problemas para recordar las cosas. La persona también presenta pérdida de apetito, pero también pierde peso. Hay una disminución en el deseo de comer. Y como consecuencia hay una pérdida de peso involuntaria. Hay más síntomas que hay que checarlos bien. Porque puede haber también diarrea o puede haber estreñimiento. Quiere decir que hay alteraciones en el sistema digestivo. Y entonces la persona presenta episodios de diarrea, de estreñimiento o de malestar abdominal tan solo. Su lengua está lisa y está enrojecida. Ojo con esto. Eso podemos checarlo en el espejo, ¿no? Que su lengua está lisa y está enrojecida. ¿Por qué qué? Porque está inflamada su lengua. Eso se llama glossitis. Entonces, ¿cómo puede verse? Pues se ve hinchada. Duele. Duele la lengua. Y con un color rojizo intenso. También se tiene pérdida del sentido del gusto. O sea, hay una disminución o alteración de sabor en lo que estamos comiendo, que lo estamos consumiendo. No sabe a nada. Decimos, me sabe como a trapo, como a papel, no sé. No le encuentro, así se dice, el gusto. O sea, el sabor. A eso nos referimos. Hay una ictericia con que inicialmente puede ser leve. ¿A qué se refiere la ictericia? Bueno, es cuando nuestra piel toma una tonalidad amarillenta. Y en el blanco de los ojos, o sea, en la parte blanca de los ojos, también se ve amarillento. ¿A qué se debe? A la destrucción acelerada de glóbulos rojos anormales. Acuérdense, falta de vitamina. La B12 y también la otra vitamina. Es tan importante, ¿no? El ácido fólico. Y es cuando aparece todo esto, ¿no? La persona puede perder el equilibrio. Tiene dificultad para caminar o para mantener el equilibrio. Claro, también está relacionado con alguna afectación nerviosa que también esté padeciendo la persona. Tiene momentos de depresión la persona, tiene momentos de cambio de humor. Sentimientos como de tristeza, sentimientos como de irritabilidad. Sí, cambia su estado de ánimo sin razón aparente. O sea, por nada decimos, ¿no? Tiene dificultades visuales. Su visión es borrosa, es alterada. Eso es especialmente si el nervio óptico está afectado. Se llega a afectar porque faltan estas vitaminas. Tiene problemas de coordinación la persona. Tiene dificultad para realizar tareas que requieren coordinación fina. Por ejemplo, escribir o tomar objetos pequeños. No coordina, pues. No los puede agarrar, decimos. Entonces, veamos que la anemia megaloblástica, tal vez utilizando los términos coloquiales, nos quede bastante claro. La anemia de la cual estamos platicando, megaloblástica, es ocasionada por la falta de vitamina B12 o ácido fórico. O sea, que es una anemia de glóbulos grandes. ¿A qué nos referimos cuando estamos mencionando que es una anemia de glóbulos grandes? Porque hace referencia a la presencia de glóbulos rojos anormalmente grandes, que se llaman megaloblásticos. También es una anemia, podemos expresarlo de esta manera, una anemia por falta de nutrientes. Esa es una fórmula general de expresar la carencia de vitaminas esenciales. También decimos que es una anemia de cansancio extremo. Porque esto describe el síntoma más prominente que muchas personas experimentan. Exactamente esto, un cansancio exagerado. La persona queda exhausta. O bien podemos decir simplemente anemia de vitamina B12. ¿Por qué? Pues definitivamente al enfocar este déficit de vitamina B12, pues estamos mencionando la causa principal. O bien podemos decir anemia por mala absorción de nutrientes. Aquí se subraya el problema de absorción que puede causar esta coagulación, porque la persona a veces menciona, pero pues yo estoy comiendo, estoy ingiriendo, pueden ser suplementos, o pueden ser alimentos que contengan la vitamina B12, que contengan el ácido fólico. Pero ¿qué pasa? Es lo que tenemos que indagar. ¿Cómo a pesar de que se ingiere el alimento con estas vitaminas, o el suplemento con estas vitaminas, aún tenemos carencias? ¿O se presentan el agotamiento de estas vitaminas en nuestro organismo? Pero si lo analizamos, vamos a llegar a la causa. ¿Qué es lo que nos interesa para poder elaborar nuestras formulaciones? Pues, entonces puede ser una mala absorción, fíjense ustedes, una mala absorción intestinal, que la persona tenga otras condiciones, como por ejemplo, ya padezca la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, o bien que haya padecido recién una cirugía gástrica. Claro que eso dificulta la absorción de la vitamina B12 o del ácido fólico. Sobre todo ¿en dónde? ¿En qué parte se absorbe? En el intestino delgado. No se absorbe porque hay mala absorción intestinal. O una inflamación severa. No deja absorber bien los nutrientes. O bien que puede ser definitivamente una deficiencia nutricional. Que mi dieta esté pobre en alimentos ricos en vitamina B12. Bueno, pues eso generalmente lo obtenemos de carnes y pescados, productos lácteos. Pero en la naturaleza también existe desde luego esta vitamina. O el ácido fólico. El ácido fólico está en vegetales de hoja verde y en frutas. Pero bueno, si nuestra dieta es pobre, en esos nutrientes, pues desde luego que vamos a tener un estado carincial que nos va a provocar la anemia, de la cual estamos platicando. O bien yo tenía de por sí una anemia perniciosa, que es una condición autoinmune que afecta la capacidad del estómago para producir algo que se llama factor intrínseco, que es necesario para la absorción de la vitamina B12. O a veces ocurre que la persona pues está empleando medicamentos. Y como sabemos, algunos fármacos, como los inhibidores de la bomba de protones o la merformina, pues están interfiriendo con la absorción de estas vitaminas y nos hemos resuelto, ¿no? Cómo atender lo que está sucediendo. Que no estamos absorbiendo estas vitaminas y entonces entramos en esta situación. de padecer esta anemia. O bien algunas personas pues tienen adicción al alcoholismo, entonces el alcoholismo crónico, o sea, el abuso del alcohol afecta la absorción y el almacenamiento de nutrientes en el cuerpo. ¿Sí? También puede ser trastornos genéticos, ya que algunas personas nacen con mutaciones genéticas que afectan la capacidad de su cuerpo para metabolizar o para utilizar la vitamina B12 o el ácido fólico. Bueno, esto también puede llevar a una forma de anemia. O bien la persona ya tiene padecimientos hepáticos o enfermedades hepáticas que significa que hay trastornos en el hígado. Puede ser cirrosis o puede ser insuficiencia hepática. Cuando estos padecimientos brotan, se aposentan en el hígado, interfiere con el almacenamiento, con el metabolismo del ácido fólico y de la vitamina B12. Pudiera ser otra cosa, como por ejemplo las alteraciones de la miota intestinal. La microbiota intestinal es un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino. Eso compite por la absorción de la vitamina B12. Afecta a los niveles de esta vitamina en el cuerpo. A veces la persona buscando su salud a veces caemos en una restricción o en una implementación de dietas muy rigurosas o exageradas. Por ejemplo, una dieta vegana sin suplementación una dieta vegana muy estricta. Entonces, como los alimentos ricos en vitamina B12 provienen principalmente de fuentes animales, las personas que siguen una dieta vegana y no toman suplementos para atender esta deficiencia de B12, pues van a tener este problema. a veces tiene que ver con la edad. Esto también tenemos que aceptarlo. A medida que uno va envejeciendo, la capacidad del cuerpo para absorber vitamina B12 disminuye. es solamente el riesgo de desarrollar una anemia megaloblástica de los glóbulos rojos grandes, ¿verdad? Crecidos. Algunas personas llegan a tener infección por helicobacter pylori, una bacteria, afecta el estómago. Cuando se tiene esta infección por helicobacter pylori, disminuye la producción de ácido gástrico necesario. Fíjense, es curioso. Siempre estamos combatiendo la sobreproducción de ácido gástrico, pero bueno, el ácido gástrico tiene un trabajo muy importante porque es necesario para la absorción de la vitamina B12, nada más que hay que mandarlo bajo control. Si no tenemos producción de ácido gástrico, aunque estemos consumiendo vitamina B12, pues hay una deficiencia o puede ser una insuficiencia pancreática también. Sabemos que el páncreas produce enzimas. Esas enzimas ayudan a la absorción de vitamina B12. Si alguna persona tiene insuficiencia pancreática o alguna enfermedad pancreática, puede tener dificultades para absorber correctamente estas vitaminas, ácido fólico y vitamina B12. O bien, ya puede ser también, problemas en el transporte de la B12. Después de que se absorbe, la vitamina B12 se transporta mediante proteínas específicas. Cuando falle ese transporte, que es una rara condición genética, pero la hay, pues eso causa deficiencia. O bien, cuando hay hemodiálisis crónica, hay personas sometidas a hemodiálisis prolongada, pierden ácido fólico durante el proceso y eso es lo que aumenta el riesgo de desarrollar anemia megaloblástica. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces acerca de el por qué la presencia de este padecimiento, de este tipo de anemia, anemia megaloblástica. Son principalmente su característica, producción de glóbulos rojos anormalmente grandes, pero bueno, son eficientes, es el problema. Entonces genera, pues, alteraciones, disturbios, por ejemplo, provoca diarrea o estreñimiento, alteraciones en el sistema digestivo con episodios de diarrea, de estreñimiento, malestar abdominal, entre otras cosas también, incluso dificultades visuales, visiones borrosas, alterada, especialmente cuando el nervio óptico, pues, está afectado, se va dañando, por eso es que tenemos que estar muy al pendiente de atender en sus inicios este tipo de padecimiento porque hay consecuencias por dejarlo a la deriva, dejarlo para después. Por ejemplo, hay un deterioro cognitivo, la deficiencia de vitamina B12, que es el problema, puede alterar la función cerebral, entonces causa problemas de memoria, dificultad para concentrarse, confusión mental, ah, pero también hay casos extremos, puede provocar demencia, o sea, alteración, ¿no? Bastante, pues, postrante, vamos a llamarle así, o también puede provocar esta deficiencia, trastornos psiquiátricos, porque la anemia megaloblástica, cambios de humor, va a haber depresión, irritabilidad, y en casos graves, psicosis, ¿no? Cuando la gente tiene psicosis, tenemos que atenderla a través de la nutrición adecuada, las plantas nutritivas, hay plantas nutritivas poderosísimas, ¿no? O hay plantas que le llamamos nosotros depurativos sanguíneos, que aparte de eliminar las sustancias mórbidas, o sea, la basura molecular, orgánica, que se va acumulando en la sangre, ¿no? Pues hay que limpiar de eso, pero aparte de las plantas, que son depurativos sanguíneos, agregan componentes sanguíneos, o sea, es una nutrición directamente a sangre, porque favorecen la oxigenación, favorecen que haya nutrientes viajando, que haya oxígeno ahí en las células y esto nos reanima prontamente. Entonces, acuérdense, puede haber deterioros cognitivos que es que ya me falla en la memoria bastante, ¿no? Que no me pueda concentrar, que me confunda mucho. Y también hay trastornos psiquiátricos que ya vimos que es ciertos estados cambiantes de ánimo o emocionales y finalmente una psicosis, ¿no? Terror a todo, ¿no? Es una psicosis. Aunque también puede haber una alteración cardiovascular, o sea, que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con la circulación sanguínea, ¿por qué razón hay una afectación? Porque hay una reducción de oxígeno en los tejidos, que es lo que provoca la anemia. Entonces, nos generan palpitaciones, taquicardias, pero ya en casos graves puede llegar a provocar insuficiencia cardíaca, o sea, que el corazón ya no está trabajando adecuadamente y entonces tiene que trabajar más, ¿no? para compensar la falta de oxígeno y es cuando la gente nos comenta, nos refiere que tiene el corazón crecido, ¿sí? Es una deficiencia que el origen trata de compensar como último recurso, no más, y hace crecer el corazón, pero ya la alteración ya se complicó. Bueno, pues está Gregorio Rodríguez, hervorario muy respetado, con amplio conocimiento, en medicina tradicional y es experto en formulaciones botánicas, su dedicación a la investigación de plantas medicinales y sus aplicaciones terapéuticas lo han posicionado como una figura clave en el campo de la salud natural, bien por Gregorio, adelante, te escuchamos, bienvenido, coméntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, claro que sí maestro, podemos platicar acerca de la vitamina B12, la cual, pues como ya mencionabas, para evitar, para evitar, pues deficiencia de vitaminas, pero sobre todo hay que entender que la vitamina B12, pues es crucial para nuestra salud, ya que ayuda a producir glóbulos rojos, los cuales, bueno, pues tienen como función la de transportar el oxígeno y bueno, pues esto es necesario precisamente para ayudar a combatir todos los malestares que ya mencionamos, que vienen por culpa de la anemia, mejora la memoria, mejora la concentración, el consumo de vitamina B12 y además, también protege el sistema nervioso, es muy importante ayudar con la producción de energía para que el sistema nervioso trabaje correctamente, ya que de lo contrario, pues puede haber un daño precisamente en la mielina y esto puede ocasionar, por ejemplo, una persona que es diabética que padezca de neuropatía, es decir, de una afección, de un desgaste, de sus nervios y esto pues le va a causar mucho malestar, le puede causar por ejemplo, el hormigueo, el entumecimiento en los pies, en las piernas, en los brazos, incluso en casos más graves, también le puede producir dolor, malestar, entonces, hay que tomar la vitamina B12 y bueno, pues precisamente para el tema de hoy que fue la anemia, precisamente la deficiencia de estos glóbulos rojos, también es esencial mencionar que la vitamina B12 es necesaria para la producción del ADN, este material genético que necesitan nuestras células para dividirse correctamente y evitar las deficiencias en la sangre, bueno, aunque la vitamina B12 la podemos adquirir directamente de los alimentos, pues existen algunas dietas, por ejemplo, las vegetarianas, las veganas, en donde se puede incluir un suplemento de vitamina B12 para evitar deficiencias que podrían causar cansancio y debilidad y bueno, no está de más mencionar que las personas que ya sufren de debilidad, de cansancio, de problemas de concentración personas que tienen mareo, que tienen zumbido de oídos es esencial y es completamente beneficioso que usted pues tome el suplemento de vitamina B12 bueno, y si a esto le agregamos un complemento que es la planta medicinal fíjese usted la maravilla de tomar un suplemento que contenga la vitamina B12 y que contenga una planta que potencialice que complemente como lo es la carqueja una planta medicinal muy apreciada nativa de Sudamérica particularmente la carqueja está presente en países como Argentina Brasil Paraguay y Uruguay pero bueno en esta ocasión le presento la combinación una combinación de vitamina B12 con carqueja diseñada para potenciar su salud de adentro hacia afuera por un lado tenemos por ejemplo el apoyo que da la vitamina B12 para la salud cardíaca ya que bueno está comprobado que si usted consume la vitamina B12 va a ayudar a disminuir el riesgo de padecer alguna enfermedad del corazón además también ayuda al aumento de energía ayuda a su cuerpo a que haga la conversión de lo que nosotros nos alimentamos a la obtención de la energía además ayuda a producir serotonina esto es esencial para tener un mejor estado de ánimo ya que la vitamina B12 en este caso ya con la carqueja nos va a ayudar a combatir la depresión nos apoya también a fortalecer los huesos nos aporta minerales e incluso es también una sugerencia para llevar un embarazo saludable el consumo de la vitamina B12 la carqueja la carqueja que es la planta que contiene esta combinación ayuda a mejorar su digestión tiene esa propiedad de aliviar problemas estomacales sobre todo si es de acidez o de indigestión todo esto pues es molesto ya que la persona pues sufre de inflamación le cuesta trabajo digerir su alimento se inflama puede producir gases estomacales puede también tener problemas de gases de eructos y esto va a ayudar porque es una planta con propiedades digestivas es una planta que ayuda también a a liberar los ácidos biliares y digerir y también ayuda a evacuar entonces es una planta que puede ayudarnos a desintoxicar completamente el cuerpo esto es muy importante sobre todo para personas que padecen de hígado graso para personas que padecen de hígado graso este suplemento de vitamina B12 con carqueja es muy importante ya que tiene la propiedad de ayudar al hígado a desintoxicarse por lo cual pues va a ayudar como un hepatoprotector es decir es un suplemento que ayuda a proteger el hígado y no solamente eso sino también va a ayudar a que los riñones nos ayuden a eliminar las toxinas reduciendo así la retención de líquidos también la carqueja se utiliza para evitarla el exceso de acumulación de azúcar en la sangre por eso se recomienda para las personas que tienen este problema por ejemplo las personas que son diabéticas pueden tomar este suplemento y hay que destacar que también vamos a aprovechar sus propiedades antiinflamatorias evitando los dolores musculares evitando también los dolores articulares y bueno pues tiene muchas propiedades entre ellas fortalece el sistema inmunológico ayuda a prevenir muchas enfermedades y también promueve la pérdida de peso y bueno por último también es un buen aliado para la potencia sexual para el asunto sexual importante la vitamina B12 con la carqueja adelante maestro vamos al corte regresamos pronto bien continuamos entonces no se olvide también que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula pues a ese correo electrónico que usted nos va a indicar a ese correo electrónico le vamos a enviar la fórmula ya desarrollada ya elaborada para que no haya pérdida de tiempo entonces agradeceremos que nos proporcionen que nos proporcionen un correo electrónico a donde mandar la fórmula por otro lado nosotros elaboramos una fórmula fórmula del día en el transcurso del programa para que pues usted la conozca la guardamos directamente a nuestra página para que cuando se lo ofrezca ahí esté disponible para usted y desde la página usted puede reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede usted adquirir esa fórmula para usted o para los suyos directamente la tiene en línea para que le llegue en tiempo breve hasta las puertas de su hogar con la ventaja del envío al flete no tiene costo para usted bien entonces para que visite la página le doy la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas en las plataformas de Spotify y también de iVoox dos plataformas con el acceso de la voz del ángel de tu salud la voz del ángel de tu salud para Spotify y para iVoox así mismo puede comunicarse con nosotros a través de antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse con nosotros a través de facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o bien ver el contenido en instagram con el ángel de tu salud MX bueno aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa la ubicación entonces de la tienda de Ixtapalapa de nuestro patrocinador es avenida Tlaloc número 19 colonia de los cipres casi esquina con ermita Ixtapalapa a un lado de cómex queda a pocos pasos de la estación del metro estación Tlalilco en la correspondencia de línea 8 línea 12 alcaldía Ixtapalapa anote teléfono para informes 55 56 32 92 58 52 32 92 58 en Xochimilco tienda autorizada en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos teléfono en Xochimilco 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 no se lo olvide en Circunvalación esto es en la Merced la dirección en la Merced es avenida anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 colina Merced Balbuena cerca del metro de estación Merced a cuadra y media anotamos número telefónico 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda NKTPEC esto es en el Estado de México NKTPEC Estado de México dirección es avenida insurgente número 8 en San Cristóbal Centro NKTPEC de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal esto es allá en NKTPEC Estado de México no se le olvida avenida insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en el KTPEC de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal en Zumpango también Zumpango Estado de México tienda autorizada en Plaza Juárez número 40 subiendo primer piso barrio de San Juan entre calle Jimena y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono para informe 50 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Ciudad de México ahora tienda en el Centro Cultural Telmex ubicado en la vía Cocteban número 19 locales 45 y 46 colonia Roma en la planta baja frente al área de alimentos Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Coutemoc anotamos el número telefónico para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 bien momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal nuestra fórmula magistral que está enfocada a la anemia megaloblástica o es una anemia por mala absorción faltan nutrientes faltan vitaminas los síntomas y signos vamos a mencionarlos para identificar el padecimiento y atenderlo prontamente con el recurso de las plantas medicinales hay cansancio extremo debilidad muscular y dificultad para realizar actividades cotidianas la piel nos puede lucir pálida o amarillenta es común sentir palpitaciones mareos o falta de aire hay dolor de cabeza muy frecuente hay pérdida de apetito hay disminución de peso de manera involuntaria hay entumecimiento hormigón en manos y pies hay dificultades cognitivas como problemas de concentración o problemas de memoria la anemia muestra inflamada y enrojecida puede presentarse diarrea o estreñimiento y dificultad para mantener el equilibrio o para coordinar movimientos esa es la anemia megaloblástica o anemia por mala digestión vamos a elaborar ya nuestra fórmula así que vamos anotando que plantas vamos a ocupar las siguientes anotamos alga espiralis rábano negro yolozóchil acitón de chilillo colombo nogal de macadamia hojas voy a mencionar otra vez espiralis alga rábano negro yolozóchil acitón de chilillo colombo nogal de macadamia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de usa bien ahora vamos a mencionar los suplementos que integran la fórmula complementaria o fórmula de suplementos anotamos ácido glutámico con glutamato aceite de semilla de calabaza con aliina romasa con vitamina B9 carqueja con vitamina B12 menciono otra vez ácido glutámico con glutamato aceite de semilla de calabaza con aliina romasa con vitamina B9 carqueja con vitamina B12 de estas cápsulas una de cada una una de cada una claro y las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento adicional elixir que contiene raíz de dientes de león elixir que contiene raíz de dientes de león su clave 1824 no se nos olvide 1824 y se va a tomar un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse los vasitos dosificadores al día uno en la mañana y otro antes de acostarse uno a levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente diariamente tómese su elixir de raíz de dientes de león vamos al corte regresamos pronto bien continuamos ahora vamos a dar asesoría al volar y a las personas que llaman vía telefónica vamos a iniciar entonces buenas tardes con quien hablo con don María guarda doctor donde estaría lleno bien adelante te escucho hola doctor tengo un problema adelante cual es dime tengo retención de líquidos me es activo mucho si no puedo respirar muy bien pero también estoy a acostar si si yo quiero saber si hay algún tratamiento para mi madre si si hay varios tratamientos que mas tienes que otra cosa dime tus síntomas cansado no puedo caminar si no puedo caminar tengo desfazadas las piernas soy diabética hipertensa si eres hipertensa para poder caminar otra vez tengo desfazadas mis piernas que edad tienes 48 doctor cuanto pesas no me han pesado doctor porque no me puedo sostener en la páscula bueno no miro tampoco no hay manera de saber que otra cosa dices no ves bien no ya no veo nada doctor eres diabética si doctor e hipertensa diabética e hipertensa si que otra que otra cosa tienes pues nomas doctor bien pues entonces vamos a hacer un tratamiento para que lo resolvamos pronto pues no hagamos entonces el tratamiento si no te preocupes voy a hacer el tratamiento para que lo tomes y esto se resuelva así de que vamos anotando que vamos a ocupar vamos a ocupar álamo negro bardana mexicana chancarro grama gurma también lo agregamos y utilizamos chinanteco fue lo siguiente entonces tu fórmula consta de álamo negro bardana mexicana chancarro grama gurma de chinanteco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso vamos con suplementos ahora anotamos lo que vamos a ocupar ocupamos alga afa y luego malanga con manganeso también lo anotamos cetonas de frambuesa con vitamina B3 y utilizamos crisantelo fue lo siguiente en cápsulas alga afa malanga con manganeso cetonas de frambuesa con vitamina B3 crisantelo con taurina vamos a agregarle crisantelo con taurina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo mire doctor me llamo juana si adelante juana si le hablo mido unos 50 peso 55 kilos tengo diabetes desde hace 25 años pero lo que más me está afectando mucho hace como 40 años que nació mi última niña tengo incontinencia urinaria y ahorita se me está más más este como le diré dándome más molestia ya voy con doctores bueno en el seguro me atienden y doctor particular y nada y nada y nada bueno que más tienes aparte de la incontinencia de la diabetes que otra cosa nada más que edad tienes 79 años 79 años bueno pues hagamos la fórmula entonces para que ya resolvamos atendamos bien vamos anotando entonces que vamos a ocupar utilizamos en pazucha y flor tequicapú utilizamos también timbre angélica mexicana cordobán amamelis menciono la fórmula en pazucha y flor tequicapú timbre angélica mexicana cordobán amamelis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso ahora los suplementos que vamos a ocupar vamos anotando utilizamos gla con damiana o sea GLA con damiana ese es lo primero luego utilizamos y lama roja con vitamina B1 lisina también agregamos lisina y utilizamos metionina fue lo siguiente entonces GLA o GLA con damiana y lama roja con vitamina B1 lisina metionina estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos tenemos a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo Mirna Ramírez bueno adelante te escucho dime bueno tuve un episodio de piedras en el riñón y a raíz de ahí empecé a tener mucho cansancio mucha fatiga como que todos los síntomas que usted mencionó y resulta que después que me han hecho estudios resulta que tengo anemis y este pues apenas me iban a investigar la causa de por qué pero pues según sé que también cuando tienes como deficiencias renales también puede provocar anemis entonces pues yo estoy sospechando que pudiera ser que pues eso tenga tebes porque si este todo lo que los síntomas que dijo pues los tengo dime una cosa y qué pasó finalmente con las piedras fueron extraídas o no ah lo que pasa es que bueno yo hace años cometí un error con mi grandes cantidades de carbonato y me quitaron esas una vez me operaron me quitaron una piedrita pero no la pudieron este supuestamente estaba obstruyendo las vías urinarias y no la pudieron este digamos agarrar con la pinzita se deshizo como sal y entonces yo pensé dije se me hace que es todo el carbonato que yo ingerí y este y pues no sé cómo estén mis riñones la verdad es que si tengo constante constante constantemente infecciones de las vías urinarias ajá infección también entonces hay que agregarlo ¿no? sí una vez ya me dio hasta piel o necritis o sea me subió hasta el riñón la infección ah bueno es lo que hay que atender esa riñón exactamente ¿qué edad tienes? 42 ¿cuánto pesas? 56 ¿tu estatura? unos 52 bueno con estos datos nos manejamos entonces a ver vamos a elaborar ya la fórmula lleva lo siguiente vamos anotando Nogal de Castilla Maca Peruana Espino Álvar utilizamos Trébol Rojo Cerizo de Monterrey y también agregamos Gordolobo Mexicano bueno entonces vamos ya a elaborar nuestra fórmula bueno pero primero vamos a repetir esto otra vez para que quede claro entonces es Nogal de Castilla Maca Peruana Espino Álvar luego Trébol Rojo también y Cenizo de Monterrey y también Gordolobo Mexicano bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos ahora anotamos lo siguiente anotamos Violeta de Castilla Tamarindo Malabar también Lecitina de Soya también la agregamos Arándano Rojo bueno mencionamos estas plantas son las siguientes Tamarindo Malabar Lecitina de Soya Arándano Rojo bueno faltó Violeta de Castilla la agregamos Violeta de Castilla ya tenemos las 4 bueno de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte y ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Lao Tzu mientras más avanza uno menos sabe hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación que nos acompañe con una frase y a todos la segunda que nos acompañe y a todos los que nos acompañe y a todos la próxima es un saludo